Y a propósito, quiero comentarles en este instante que ha bajado el precio de la carne de cerdo. Diarador y a medida, tiene todos los detalles. Diana, ¿dónde se encuentra? Buenas tardes. Muchas gracias. En este momento nos encontramos en la calle Munaypata. Para poder consultarles a nuestras caseritas, ¿cuál es el precio de la carne del chancho? ¿Se ha reducido? ¿Se ha mantenido? Buenos días, ¿cómo está? ¿A cuánto encontramos el precio de la carne del chancho? Está a 23 el kilo de pierna. Sí, y la chuleta está a 26. ¿Ha bajado el precio? Sí, ha bajado el precio también. ¿Qué tal? ¿Ya más carne? Antes había problemas, tengo entendido, por el tema de los bloqueos. Sí, porque no estaba llegando tampoco de Santa Cruz. Hasta ahora no está llegando, está abasteciendo de Cochabamba. Sí, invito a las amas de casa que pasen por la calle Munaypata, que les vamos a vender peso completito y un precio menos también. Muchas gracias. Aquí, que ya están de chanchito, ¿cuánto sale? 26. ¿Qué dos tenemos para hacer a mediodía? ¿Cómo? Para mediodía, ¿qué cosita más podemos ofrecer a la población? Para chicharrón, para lechoncitos, según el gustito al plato que desee. ¿El precio ha bajado? Sí, un poco ha bajado. Muchísimas gracias, Diana, por este reporte que nos llega. Entonces, atención, porque ha bajado el precio de cerdo.